Sin ti soy un tronco sin cuerda Sin ti soy cometa sin hilo Sin ti no me salen las cuentas Sin ti soy un caso perdido Sin ti soy un árbol sin hojas Sin ti pajarito perdido Sin ti soy perrito sin dueño Sin ti corazón sin latido Sin ti soy barquito sin vela Sin ti soy buzón sin correo Sin ti soy un cuerpo sin sombra Sin ti solo estoy y me pierdo Sin ti soy un amor Sin ti soy un amor Sin ti soy un amor Sin ti golondrina sin nido Sin ti marioneta sin hilo Sin ti invierno sin abrigo Sin ti no me llamo Sin ti amistad sin amistad Sin ti soy barquito sin vela Sin ti soy buzón sin correo Sin ti soy un cuerpo sin sombra, sin ti solo estoy y me pierdo, sin ti, de tristeza me puedo. Sin ti soy un cuerpo sin sombra, sin ti, de tristeza me puedo. Sin ti soy un cuerpo sin sombra, sin ti, de tristeza me puedo.